Música Música Es que cuando hablas decide como qué le falta corriente al radio y me va a checa que está más conectado solamente que lo conectes en un área donde tengas un fusible así y debe ser más encabronada que trae esa madre La vas a subir La vas a subir Bayoneta te está diciendo La vas a subir La vas a subir Chico, Cárdenas ¿Por qué te enterraste, wey? Te parece un saco de petróleo, wey Sacaste un chingo de humedad, wey Bueno, vamos a revisar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ahí está el goble? ¿Qué onda? Pues así le hacemos con las manos, ¿no? A ver si baja. Simón. ¿Qué onda, madre, que te agarra la flecha? ¡Ya! ¡No, ya la desmadra la pinche cruceta! ¡Ahí con cuidado! ¡Sí, fíjate a la derecha! ¡A la derecha! ¡A tu vez! ¡A tu otra derecha! ¡A la derecha de allí, pera! Nos tocó a tomar el día, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ahí está, recesillo! ¡Ahí está grabando ya, eh! ¡Vale! ¡A la derecha! ¡Ahí está grabando! ¡Ahí está grabando! Gracias.